amigos como están sean bienvenidos a un vídeo más de este su canal opiniones con corea antes de iniciar con esta reacción al partido entre el ancho y al ajuelense te recomiendo suscribirte ahora mismo al canal y compartas este vídeo también dejando tu like me vas a estar ayudando muchísimo para que este proyecto siga creciendo ahora sin tanto preámbulo iniciamos arrancó oficialmente lo que es la copa centroamericana este nuevo torneo de la concacaf en donde hay cuatro participantes hondureños y el primero ya ha tenido su partido debut de hecho este su primera participación en un torneo internacional y estamos hablando del equipo revelación de honduras el olancho fc se enfrentaron a nada más y nada menos que al ajuelense el segundo equipo más fuerte de costa rica y que históricamente hablando es uno de los más grandes de todo centroamérica el reto no iba a ser fácil para el olancho pues estaban jugando en el alejandro morera soto la casa de la alajuela pero parece que el reto no le quedó grande al equipo lanchano pues se plantaron de una buena forma con mucha confianza haciendo su juego que es bastante asociativo que es muy colectivo tiene futbolistas de buen pie se vio una liga desconocida un primer tiempo en donde olancho dominó donde se esperaba que el protagonista realmente fueran los rojinegros pero realmente el equipo lanchano demostró mucha personalidad bastante orden a la hora de marcar a la hora de atacar generaron triangulaciones muy interesantes olancho fc terminó dominando el primer tiempo pero le hizo falta esa contundencia en ataque no me convence faust todavía ángel tejeda se desespera hace disparos absurdos y no me parece que sea ese ese jugador que va a suplir lo que generaba agustín ausmendi es aquí donde hizo falta el delantero argentino para meter esas jugadas que generó el equipo de olancho llega el segundo tiempo la cosa iba a cambiar y el equipo de olancho comenzó a decaer en su juego en muchas imprecisiones de hecho empezaron muy bien habían cerrado bien los espacios en ese primer tiempo no vimos mucho de campbell mucho menos de aaron suárez michael barrantes tampoco e influyó tanto al coser tampoco había podido generar jugadas peligrosas celso borges también perdido en el medio campo pero fue hasta el minuto 61 que iba a venir esa jugada que iba a provocar el quiebre en cuanto al funcionamiento del equipo o en cuanto al parado del olancho fc una un error de cachita gómez que quiso jugar por la banda pero perdió el balón un mal pase que no llegó e incluso lo dio incómodo hasta se cayó y aquí robó yo el cambio yo el cambio se asoció entró al área sacó un disparo que harold fonseca logró detener pero el balón quedó ahí en el área suelto sólo para que llegara aaron suárez y sacara el fusil y la mandara a guardar al fondo de la red un gol que no hace justicia realmente al partido que estaba haciendo el ancho fc que demuestra que no puedes cometer este tipo de errores ante un rival con jugadores individualmente buenos como ser yo el campbell quien generó toda esta jugada porque por un error en una salida siento que olancho fc se complica mucho en cuanto a la salida bajo presión quieren salir tocando y ese fue el gran problema si está bien tienen ese su identidad ese su juego pero tampoco se puede hacer este tipo de jugadas y comprometer un balón ante un equipo que sólo ocupó una jugada para ponerse arriba en el marcador y luego de eso comenzaron los ataques constantes los disparos desde fuera del área ya el equipo de alajuelense empezó a encontrar más espacios y en la defensa y el medio campo se rompió por parte del olancho fc al final para el ancho quien terminó siendo figura fue el portero harold fonseca que en el segundo tiempo tuvo atajadas impresionantes este arquero salvó en tres ocasiones lo que pudo lo que era gol cantado de alajuelense pero si en un gran nivel y terminó salvando al equipo pudo ser peor la derrota pero yo me quedo con ese primer tiempo de olancho en donde dominaron generaron estuvieron muy ordenados ya en el segundo tiempo se cometieron errores puntuales como ser la jugada del gol y otros errores más en defensa de concentraciones claras y bueno alajuelense se creció más pero no pudieron aumentar la ventaja producto de la gran actuación de este portero harold fonseca el factor clave en este partido fue yo el cambio yo me quedo con él una buena lectura de juego movimientos precisos fue quien provocó el primer gol del partido solamente le hizo falta su gol para hacer un buen duelo pero yo quiero que ustedes amigos me dejen sus valoraciones en la caja de comentarios como siempre su servidor le saluda a dair gustamante recuerden suscribirse al canal darle like a este video y activar la campanita una vez se suscriban así estarán al tanto de todo lo que está aconteciendo en esta copa centroamericana sin más hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!